Recientemente, un ciudadano de Yujang compró más de 500 huevos de serpiente a través de internet. Sin embargo, mientras los huevos eran enviados por ferrocarril a su destino, 25 de ellos se rompieron y las pequeñas serpientes salieron del contenedor. Después de que la policía llegara a la estación de ferrocarriles, el lugar fue acordonado para evitar incidentes mayores. Según se sabe, el propietario compró los huevos con fines alimenticios. Sin embargo, debido a las altas temperaturas, 25 de ellos eclosionaron. Al momento del hallazgo, solamente 11 se encontraban con vida. Las pequeñas serpientes pertenecen a la especie cobra real y es considerada la serpiente venenosa más grande del mundo. Con información de la oficina en Yujang, China, Noticias Xinhua.